Discúlpeme un momento por favor Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy estamos como veis con Kindergarten, señores Este juego en el que somos niños de parvulitos que la apalman de las peores de las formas Gracias a una guardería de psicópatas asesinos Si, este es este juego La verdad es que a mi me fascina y a vosotros creo que también Así que vamos a seguir, creo que vamos por el lunes 16 Ya sabéis que estamos viviendo el día de la marmota Estamos repitiendo todos los lunes de nuestra vida Esto es una pesadilla repetir todos los lunes de la vida Es un infierno hecho realidad Y como estáis viendo me voy a llevar la flor de Cindy Y me voy a llevar los 3 dólares 10 Para hacer que Vax me robe Porque sabéis que en el capítulo anterior, que si no habéis visto es importante que lo veáis Es lo que tenemos que hacer para la ruta de la ciudad a Pelgris Me tiene que pegar una paliza señor Vax Estoy un poquito cansadita de que me pegue Pero vamos a pasar Nuevo lunes, señores Nuevo lunes 16 lunes seguidos Que horror El lunes es el día más odiado de la semana ¿Por qué tengo que repetirlo tío? Bueno, mientras este muchacho me roba Te recuerdo que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida Y no te olvides de dejar tu botoncito de suscripción Apretado para formar parte oficialmente de la familia Lira Que te doy la bienvenida Un besito enorme Y ya tenerte aquí es impresionante O sea, gracias a vosotros los que estáis llegando nuevos Cada vez somos más Y por supuesto a los que estáis aquí de toda la vida O sea, los que ya estáis suscritos de hace tiempo Madre mía O sea, es que estamos siendo una piña enorme Una familia enorme Así que muchas gracias a todos Dale a la botonita de suscripción para formar parte de eso tan grande Y vamos para allá Ya sabéis que Bax me ha robado Y ahora tenemos que hacer que me pegue una paliza En el vídeo anterior os pregunté Tenía dudas Porque me quedé un poco atascada Y os pregunté ¿Qué creéis que deberíamos seguir haciendo? ¿Y me habéis dado algún consejo que otro? Y la verdad es que creo que como soy tan educada Y contesto tan bien a la gente No encuentro otras rutas Que me harían falta Porque normalmente contesto en plan Súper educada y súper bien, ¿sabes? Entonces aquí ¡Ah! Me está pegando la paliza Entonces creo que por eso mismo me pierdo cosas Porque aquí me habéis dicho que Si me peleo con Lily Descubriré algo nuevo Sobre la ruta de la profesora Así que vamos allá, ¿vale? O sea, primero tengo que pegarme con Bax Y luego tengo que pelearme con Lily Vale Hubiésemos podido ser amigos Si no me hubieses delatado Recordad que estas son pistas que nos dan para su ruta Y tengo ya mi primera estrella Así que te voy a ayudar Te veré luego Gracias Y vamos a hablar con Lily Uy, perdón Con Cindy Con quien me tengo que pelear es con Cindy Hola guapón Soy Cindy ¿Quieres ser mi novio? Eh, claro Eh, eso es lo que me gusta escuchar Y seremos la pareja más linda de la escuela Pero primero tienes que hacer algo por mí Vale Se supone que aquí me tengo que pelear Ya sabéis que yo normalmente La curiosidad me mata Mato al gato también Y siempre pregunto como que Nunca le he preguntado esto Y puede ser que sea donde nos peleemos No lo sé El amor no es suficiente Cindy Ja, 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 ja Eso es lindo Pero no No lo es Tendrás que demostrármelo ¿Cómo lo haré? ¿Por qué? No voy a comprobarte nada Tenemos que pelearnos, ¿no? ¿Ya? Oh, mira quien viene arrastrándose de vuelta ¿Está listo para demostrarme tu amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy la chica más linda Inteligente Bonita Que jamás conocerás ¿Eso te importa? Estoy agotado ¿Qué tengo que hacer? No pareces ninguna de esas cosas Perdona que te diga Perdón Sé que no me lo dijiste Porque si lo hicieras Me gustaría que te sacaran ¿Cómo lo harías? Quiero verte tratando Quiero verte tratando A ver cómo haces que me expulsen Chavala Bien, me lo pediste ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Violación! ¿Qué me estás contando, tío? No te... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando aquí? Escuché a alguien gritar ¡Violación! No, no Sí, señorita Pero ¿qué fui yo? Este chico intentó violarme ¡Qué mentirosa, tronca! O sea, eso es mentira Eso es falso ¡Ay, Cindy! Ya hemos hablado de esto Que los chicos no quieran ser tus novios No significa que quieran violarte Pero de acuerdo con la política de la escuela Tengo que enviarlos a los dos con el director ¡No! ¡Mierdas! ¿Qué? ¿Me está castigando a mí por casi ser violada? Ahora escúchame, pequeño parásito Ve a la oficina del director Fin de la historia Vale ¿Esto es tan injusto? Sí, sí Cuéntale al director Oh, Dios ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Lo siento, Bugs Pero no me dejas otra opción Que... ¡Ay, ahora qué! ¿Ustedes dos qué están haciendo aquí? Tío, iba a sacar la pipa contra Bugs Dios mío ¡El trató de violarme! ¡Mentira, tía! ¡No me acuses de eso! No seas trollera Perfecto Entonces, Bugs Parece que se salió con la suya fácilmente esta vez Fuera de aquí Pequeña basura Te hemos salvado, Bugs Y voy a morir yo ¡Oh, Dios mío! Lo estaré vigilando en el recreo, compañero Vale Ok, ustedes dos Acabemos con esto ¡No! ¡No! ¡Ojo, ojo! Hemos vuelto aquí A... El despacho Del señor director Y como estáis viendo En la alfombra de ahí abajo Hay sangre bajo la alfombra Y nosotros estamos puestos exactamente Donde se supone que estaba la alfombra Así que esa alfombra Ha sido movida Estratégicamente Para tapar sangre ¿De Billy? Ahí lo dejo No lo sabemos Así que está acusando a su compañerito De intentar violarla ¿En serio, Cindy? Sí, señor Apenas pude defenderme Tía, no te toca ni un pelo ¿Sabes? Voy a asumir que va a negar Que la violó ¿Verdad? ¿Qué es violación? ¿Qué es una violación? Es cuando un hombre Hace unas cosas ¿Sabes qué? Pregúntale a sus padres No, espere, no lo haga ¿En qué estoy pensando? Solo diga que no lo hice Y así puedo continuar con mi vida No lo hice No lo hice Eso creí Pues ya que nadie ha sido testigo De este incidente Y no tiene ninguna prueba No hay mucho que pueda hacer Excepto separarlos A los dos por un tiempo ¿Y ahora qué, señor? Ahora les prohíbo a los dos Hablar por el resto del día Se regresarán ya a clase Ahora largo a mi oficina Ok Vale, parece ser que no ha funcionado Oh, ya regresaste No parece que nuestro pequeño truco con Bugs haya funcionado Hoy Cindy fue capaz de librarse Por acusarte de haberla violado Eso parece Sí Desafortunadamente para ti Eso significa que tengo que quitarte la estrella dorada Que te di anteriormente ¿Y qué de Jerome? Ay, sí El alto y poderoso Jerome Siempre contestándome mal Porque su padre es mi jefe Creo que es hora de que finalmente nos desquitemos con él ¿Cómo lo haremos? El director me ha informado de que uno de sus pases ha desaparecido Juro por la vida de Nugget que Jerome lo cogió ¿Cuánto vale para ti la vida de Nugget? No mucho Vale casi lo mismo que mi salario como profesora En relación con el sistema de valoración de las vidas de los estudiantes Es un porcentaje bastante significativo No lo voy a hacer A tomar vientos ya Vale, tengo la flor Lo que pasa es que no tengo nada más Voy a intentar coger el destornillador Quiero comprar algo Vale, ya que estoy Voy a comprar el screwdriver Un dólar He perdido muchísimo dinero No pasa nada de lo que hay Ah, y necesitaba el yo-yo Para que Jerome me diese el pase A no ser No, puedo conseguir ese cromo Ya que estoy He perdido la ruta entera Vamos a por el cromo Con el dinerito que me toque, ¿vale? Venga, vamos a la cafetería Ya que estoy Eso, vamos a conseguir el tema De las gafas Así puedo ir a la cafetería Hola, que quiero comprar nada Olvídalo, no quiero Vamos a hacer que Pobre Monty Pobre Monty, tío Ahora me da las gafas Gracias Y me voy al baño Correcto, gracias Todo por un cromo Te lo juro Qué mal Hola, Lili Vale, vamos a coger esto Necesito un destornillador Lo tengo Me lo llevo Y me habéis dicho también aquí Que puedo llamar a la puerta Eh... No hacer nada No puedo hacer nada aquí en la puerta Obviamente Ya no puedo hacer nada más Así que me voy a volver a entrar Así que por lo menos Tenemos un cromo nuevo Vamos a empezar desde el principio otra vez Tío, Monty es el único que no sale del cole Lo siento mucho, tío Lunes 17 Socorro Mira, empezamos a tener más Monster Mon Correcto Volvemos a coger los 3 dólares De hecho no De hecho tengo que llevarme más Porque para las pruebas Voy a tener que comprarme la grabadora Y la grabadora Si no me equivoco Valía 2.50 Si vale 2.50 Me tengo que llevar un montón de pasta Si tengo que llevarme 2.50 Tengo que acabar con 3.50 De moneditas Y se supone que me tiene que robar la mitad Al principio Mi queridísimo Bugs Maldita sea Bugs Así que me tengo que llevar 7 dólares Tío 7 dólares Que asco de vida Tío 7 dólares Me van a robar Pero bien Me voy a llevar la flor otra vez Por si acaso Me llevo la flor al cole Así que estamos de nuevo Va a ser el robo más fuerte Que me haga este señor 3.50 Me ha robado un montón de pasta El tío pegajoso Asqueroso Ahí tenemos Ahí el momento crucial En el que tantas palitas Nos están dando Se va a ir con mi dinero 3.50 Tío Que asco de vida Maldito Max Ahora necesitamos sacar pruebas Testigos De que esta Me acusa de violación Así que lo único que se me ocurre Es que tengo que comprar Tanto el yo-yo Como la grabadora de voz Grabadora en mano Vamos allá tía Vamos allá Hola guapón ¿Quieres ser mi novio? Claro que sí ¡Violación! Estoy grabándolo Estoy grabándolo Escuché gritar violación No he visto ningún sitio Que estuviera interactuando Con el aparatejo No No sé si funciona Contra el director Ay madre ¿Estaba grabando esto? No lo sé Vale Aquí estamos con bugs Así que Trato de violarme Blablabla Esto lo hemos visto Ok Tengo pruebas O sea esto está grabando Is recording En serio Cindy Apenas pude defenderme Voy a asumir Que va a negar Que la violó ¿Verdad? Sí No tengo ninguna prueba Ah Yo grabé el accidente ¿Usted lo hizo? Ok Esto lo hace mucho más fácil Cindy Tengo que escuchar todo esto Lo hará más fácil para usted Y simplemente va a admitir Que nada pasó Hola Cindy Soy una traidora Pero Pero ¿Qué? Ok Perfecto Él empezó Él dijo que yo soy malo ¿Cómo que eres malo? Eres un chico Ahora No lo suficientemente bueno Creo que voy a disfrutar De no tenerla en mi escuela Por un tiempo Cindy Voy a guardar esta grabadora En caso de que haya algún problema Cuando su horrible madre llame Entonces ¿No me la va a devolver? Oiga tío Que me han gastado Dos cincuenta No ¿Por qué no regresan a clase ahora? Creo que han perdido Suficiente aprendizaje por hoy Claro ¿Los dos vamos a volver? No Oh regresaste ¿Dónde estás Cindy? ¿Cuál es tu castigo? Ninguno Tenía una prueba de que No estoy involucrado Profesora Así que ella se ha ido Ay Qué día tan feliz Estaba harta de ir Todas sus tonterías Tú hubieses podido ganar Otra estrella dorada Hubiese podido Bueno Nuestro pequeño truco No nos deshizo de Bugs Como había esperado Pero no te preocupes Hay mucho tiempo Para lidiar con eso más tarde Y que de Llerón Tenemos que comprar el yo-yo ¿Me va a dar con las manzanas que tengo? Oh my god Quiero comprar algo Tengo justísimo A ver Llerón Tú Amigo Dame tu pase Te refieres a este yo-yo Y me dice que tengo que ir corriendo Pero sin pararme con nadie Así que lo que voy a hacer es chivarme Es en serio hermano Pensé que eras cool Pues no Él no es cool Y por no ser cool Él recibe mis estrellas especiales de oro Y ahora ¿Por qué no vas Y le devuelves el pase a tu papá? Estoy segura de que A él le encantará Saber dónde estaba Dios santo Vale, ya nos hemos cargado también Al precioso y maravilloso Shiro Mi papá me va a matar Tío, lo siento Vale, ahora tengo que hacer mi amigo De Nugget Siéntate libre de meter a otros niños En problemas Ok Tengo que hacer mi amiga De Nugget Planificador actual Espérate, espérate, espérate Aquí hay mucha cosa Decirle a la maestra Que te has ganado la confianza de Nugget Contarle a la maestra Que apuñalaste a Bugs ¿Cómo he conseguido el cuchillo? Contarle a la maestra ¿Qué pasó con Lili? Contarle a la maestra ¿Qué pasó con Monty? Vale, profe Necesito el cuchillo entonces ¿Me lo van a dar? ¡Ey, ey, ey! No os me he servido a las oficinas ajenas Pero necesito el cuchillo ¡Troca! ¿Cómo voy a apuñalabas? Dios mío No lo sé ¿Quieres que seamos amigos? Vale Aquí es cuando me dicen Que me tengo que comer el Nugget Bien Ahora acuerda el sabor de Nugget Comeremos juntos Si no han muerto Nugget te verás Hasta entonces Ok Pues me voy a tener que marchar Por lo que parece Vamos allá O sea, espero que alguien Me dio un cuchillo en algún momento A ver, Nugget Tío Nugget está contento De que hayas regresado Dile a Nugget Si el Nugget que te comiste Estaba muy sabroso Sí, me imagino que sí ¿Pudiste sentir el veneno? Espera, ¿qué? Nugget envenenó el Nugget Voy a morir Tal vez Depende de lo que vayas a hacer Bugs solo te arroja esa porquería Y él lo hace todos los días Pero el Nugget tiene veneno Y tú vas a envenenar a Bugs por Nugget ¿Por qué harías eso? Porque Nugget también tiene un antídoto Que salvará tu vida ¿Y cómo lo enveneno? Aquí tienes otro Nugget Se le parece al que te has comido Pero este es mucho más potente Solo dáselo a Bugs Dame el antídoto No hasta que envenenes a Bugs Tendré que quitártelo No, no, vale, lo haré, lo haré Vale, mejor apúrate Nugget cree que tienes hasta que suene la campana Antes de que el veneno haga efecto ¡Te odio! Quiero que te comas esto, tío No está Cindy Porque si no parecerás un marica ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿qué? ¿Quién se atreve a pensar que soy un marica? Solo porque no quiero comerme a este estúpido Nugget Vale, eh... Cindy no está ¿Qué? Cindy piensa que soy un marica Por supuesto Nunca lo pensarás Si te comieras este Nugget Sí, dame el Nugget Le mostraré Mastica Se lo come Ah, sí que se lo come Aunque Cindy no esté Uf, menos mal Aquí está el antídoto Que te prometí Me lo tomo Nugget espera Nugget espera que te sientas mejor Por favor, ven a ver Nugget en el recreo Y te mostraré algo Vale, tenemos que encargarnos también de Monty ¿Me quedan manzanas suficientes? No lo sé Tenemos las gafas Nos vamos al baño Me queda una manzana No sé si llego, eh Con una manzana Porque se supone que ahora aquí ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Esta es la puerta para entrar a la oficina del director Toco la puerta No hacer nada Toco la puerta ¿Qué carajos? Es la hora del almuerzo ¿Quién está tocando mi puerta? ¿Qué estás haciendo? Vas a meternos en problemas Oh, hola, ¿qué tal? Niños, ¿qué están haciendo aquí? Debería estar en la cafetería Lili lo estaba espiando Nosotros lo estábamos espiando Lili lo estaba espiando, señor Si Lili me estaba espiando ¿Qué estaba haciendo usted? Vine para informárselo, señor Lili, ya hemos hablado de esto Y no tuve nada que ver con la desaparición de su hermano ¿Por qué no entras a mi oficina? Y hablaremos de esto nuevamente Yo sé que fue usted Un día lo probaré Creo que ya no Me estoy hartando de esto, jovencita A la oficina Ahora Mira cómo me mira Discúlpeme un momento, por favor No Ok, gracias por informarme Estoy seguro de que ya escuchó la campana para el recreo ¿Por qué no sale a jugar? Está empapado de sangre ¿Qué? ¿Esto? No, esto es... Salsa de tomate ¿Usted es mi observador? Sí Escúcheme muy bien Lili va a ser castigada severamente por ser tan observadora ¿Me entiende? Sí Bien, ahora váyase al recreo ¡Diosito! Bien hecho ¿Tienes a Lili, a Monty y a Vax? Esto no tiene precedentes Te mereces tres estrellas doradas Gracias ¿Y qué hay de Nugget? ¿Puedes hacer amistad con ese pequeño lunático? Sí ¡Excelente! ¿Ves el agujero de allá? Él lo ha estado acabando por unos días Estoy segura de que ha llegado hasta el fondo de la caja ¡Wow! Sí, me impresionaría si no fuera tan peligroso Desafortunadamente No tengo manera de probar lo peligroso que es Y al director esto no parece importarle Vale, queremos que bajemos al agujero Y quiere que busquemos una prueba de que es peligroso Odio santo Odiosito 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 Vale, vamos a bajar Bajamos a la cueva de Nugget Oye, el cromo de aquí abajo ya lo cogí, ¿verdad? Vale, vamos a tomar el perro Y yo diría que este cromo ya lo tengo Me la voy a llevar por si acaso Y nos vamos, ¿vale? Juraría que sí que la tengo Pero no estoy segura Así que, a ver, señor Te voy a decir una cosa Bien, ¿qué encontraste? El cadáver de un perro ¡Ay, queridita! Este es, este es Este es el perro de Sandy Nugget Odios mío Odios mío Odios mío Odios mío ¿Qué es esta cosa, profesora? Mataste al perro de Sandy ¿Qué? No Nugget jamás Está bien No jamás Pero Nugget es relativamente inofensivo No me mientas, Nugget Nugget no miente Nugget sabe que el conserje fue quien mató al pobre cachorrito Yo sé que fuiste tú Se ha caído el agujero Se ha caído el agujero Ay, Dios Esto es lamentable Ay, Dios Se ha caído Se ha caído Odiosito Odiosito ¿Y ahora qué? Ahora yo me voy temprano ¿No me toca una recompensa? Hoy Cierto Tu recompensa Aquí tienes Un pase de almuerzo especial Puedes usarlo en cualquier momento para almorzar conmigo Es mi manera de proteger a mis pequeños traidores por traicionar a sus amigos ¿What? Bien No se quedó nadie para enseñar hoy Así que yo me voy ¿Y qué hay de mí? Mira, niñito Puedes ganar una estrella dorada O puedes ir a casa La elección es tuya Yo me voy a casa entonces también Bien, nos vemos mañana Ok Me he quedado sola Me he quedado solísima Dios mío ¿Y dónde tengo que usar yo este pase? ¿What? Vale, tenemos este que ya lo teníamos, creo Si no te ponían mío ni nada Me he quedado más pobre que las ratas, tío Oh no Lunes 18 ahora Vale Como veis tenemos el pase de la seño de la profesora Y esto va a ser bastante goloso Me interesa muchísimo Así que chicos Dejadme consejitos abajo en los comentarios Para que sigamos la siguiente ruta Obviamente este pase de la profesora lo tenemos que explotar Tenemos que ver a dónde nos lleva a la hora del almuerzo Qué fuerte Así que como siempre deja tu dedito arriba si te ha gustado este vídeo Y yo te mando un beso enorme Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Y bueno ¡Chao!